Nunca imaginé poder haber vestido durante tanto tiempo la camiseta de la selección argentina. Nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional. Soy un agradecido a todas las personas que contribuyeron para eso. Y nada, hoy me encuentra la vida en una situación donde trato de transmitir todo lo que he vivido a chicos que tienen quizá los mismos sueños que tenía yo cuando tenía la edad de ellos. Muchas gracias de nuevo, Sergio también, por esta distinción. Y bueno, agradecido de todo el cariño que me están demostrando esta jornada. Si hay algo que te transforma en mensaje para miles de pibes que sueñan con un lugar en el mundo más allá del fútbol, es eso, la entrega. El saber que en cada cosa que encaramos, tenemos que encararla como encaraba Javier cada pelota, pareciendo que es la última, sintiendo que es la primera, del minuto 1 al minuto 90, con la misma pasión y sobre todo con el amor que demostraste por la celeste y blanca que tiene que ser un ejemplo para todos. Así que para mí es un orgullo y una alegría en nombre de la Cámara de Diputados de la Nación hacerte entrega de la mención al verde y la más importante que tiene el Congreso Argentino. Muchas gracias. 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 Gracias.